Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Comenzamos este espacio informativo en Televisión Marchena. Hoy de una manera especial, ya que vamos a hablarles de la Navidad. Bueno, ya saben que afortunadamente en los últimos días, a pesar de que nos encontremos todavía en una fase 4 de alerta por el COVID, en nuestro municipio han descendido muy mucho los casos activos confirmados por PCR en coronavirus. Esto significa que estamos haciendo las cosas bien y que poco a poco estamos ya doblegando esa curva que en esta segunda ola ha traído tantos contagios hasta nuestro municipio. No hay que bajar la guardia, eso está claro. Tenemos que seguir intentando que lleguemos a cero. Esto nos hace pensar que pronto también están las fiestas navideñas y que tenemos que vivirlas también, aunque sea de manera diferente. Nos lo debemos a nosotros mismos y, sobre todo, también se lo debemos a los más pequeños, que han sido los héroes de todo este año de pandemia por su comportamiento ejemplar. La fiesta navideña, ya saben que, sobre todo, la disfruta a los más pequeños, aunque también a los adultos nos gusta. Una fiesta que en los últimos años han resurgido de manera muy importante en nuestra localidad, con iniciativas muy novedosas, muy destacadas, que han tenido muy buena aceptación por parte del público. Este año, como decíamos, celebaremos la Navidad de otra manera, pero la celebraremos. Para hablar de ello, nos encontramos esta noche con la delegada municipal de Turismo y Desarrollo Económico, con Teresa Jiménez. Buenas noches, Teresa. Buenas noches. Y también con Manolo Suárez, delegado municipal de Fiestas. ¿Qué tal, Manolo? Hola, buenas noches. Bueno, de Fiestas y también Seguridad. En fin, pero lo que nos atañe hoy es hablar de este programa de actividades previstos. Un programa que ha ido modificándose, ha ido variando, como lo han hecho también las circunstancias que marcan la situación sanitaria en la que nos encontramos. Así que, lo que hace un mes estaba previsto, hoy ha tenido que deshacerse y plantear otras cuestiones, pero no quiere decir que a lo mejor dentro de unas semanas podamos retomarlas, ¿no? Bueno, Teresa Jiménez, yo decía que hemos sufrido un año muy duro, que es un año que todos estamos deseando despedir también, pero que es un año en el que tenemos que vivir también la fiesta navideña, con ilusión, sobre todo, también, como decíamos, por los más pequeños, ¿no? Pues sí, efectivamente, Maricarmen. ¿Quién nos iba a hacer pensar que el pasado 31 de diciembre, cuando estábamos deseándonos un feliz 2020 unos a otros, pues íbamos a tener que sufrir todo lo que ha ocurrido durante este año? Llegaba una pandemia mundial, dejando sufrimiento, dolor, todo era miedo, incertidumbre, tenemos que utilizar las mascarillas, tapándonos nuestro rostro, esa distancia interpersonal, una serie de medidas que hemos ido sufriendo y que estamos sufriendo. Y, bueno, pues todas estas circunstancias adversas, evidentemente, hacen que estas navidades tengan que ser diferentes. Este año, pues, no vamos a poder disfrutar de la plaza ducal llena de gente, celebrando las campanadas, o del espectáculo de luz y sonido con el mapping, la nevada y tantas y tantas actividades como estos años atrás hemos disfrutado en el ayuntamiento. Pero, bueno, a pesar de todas estas circunstancias, que, bueno, parece que no son las mejores antesalas, pues sí que desde el equipo de gobierno queremos mantener la magia de la Navidad. Y, sobre todo, como tú bien has dicho, la ilusión, la ilusión de los pequeños y de los mayores. Y queremos que, y en eso, bueno, pues hemos estado concentrados y hemos dirigido nuestro objetivo en que el espíritu navideño tiene que invadir las calles de Marchena. Tenemos que poner alegría y color para celebrar la Navidad, porque, como bien has dicho, vamos a celebrar la Navidad este año dentro de las medidas de seguridad y restricciones que tenemos. Pero vamos a celebrar, vamos a poner un poquito de alegría dentro de tanta tristeza. Bueno, esa invasión de color y de luz a la que tú hacías referencia debe llegar, evidentemente, por las luces de alumbrado de Navidad, que también ya se está comenzando a instalar durante estos días y que ya mucha gente se pregunta que hay cosas novedosas, hay cosas destacadas, sobre todo en la calle San Pedro, que también presenta una reforma a la que ha sido sometida esta vía tan importante de Marchena en los últimos meses, bueno, peatonalizada, una demanda desde hace tiempo también por parte de la ciudadanía. Manolo Suárez, bueno, a ti te toca hablar de eso, del alumbrado de Navidad, que se presenta también novedoso, aunque hace ya desde algunas ediciones había cambiado por completo, ¿no?, su forma de presentarlo en Marchena. Ya desde hace unos años apostamos por el alumbrado de Navidad, con introducir novedades cada año y este año no podía ser menos. Para contratar este tipo de alumbrado de Navidad empezamos a trabajar con las empresas de alumbrado prácticamente después del verano, septiembre, finales de agosto, principios de septiembre, y ya desde esa época teníamos previsto el alumbrado que estamos instalando en el pueblo. A continuación voy a detallar las novedades con las cuales este año vamos a contar, que bien, como bien has dicho, lógico, la calle San Pedro es la gran novedad que tenemos este año, como habéis visto, con un alumbrado que nos han diseñado específicamente para esa calle, porque las medidas de la calle es una calle bastante ancha, el alumbrado no se puede colgar en los laterales como en años anteriores, y lo que esa empresa nos ha diseñado son esos pórticos con esas bases de hormigón y esos motivos específicamente para esa calle. Ha sido una elección laboriosa y la verdad que el resultado va a ser espectacular, pero no queríamos quedarnos ahí solo en la calle San Pedro, sino que también hemos mantenido la ampliación en calles que hemos hecho progresivamente durante los últimos años. Muchos vecinos me preguntan, ¿y por qué si una calle y otra no? A todas las calles no se puede llegar, estamos intentando llegar a lo máximo posible y a la vez introducir novedades. Este año hemos podido mantener el número de calles que ampliamos el año pasado y vamos a introducir otras novedades, como por ejemplo en la plaza del ayuntamiento, que este año no podemos contar por las medidas sanitarias, con la pista de hielo que pusimos el año pasado, porque está prohibido, entonces hemos decidido colocar un motivo también navideño distinto a los cuales hemos tenido otros años anteriores. Es un regalo de Navidad para que también los más pequeños puedan incluso cuando esté encendido pasar por debajo de él y hacerse su foto típica navideña, la foto típica que ya se hace todo el mundo en la plaza de nuestro ayuntamiento aquí en Marchena. Como otra novedad también, contaremos con un árbol de grandes dimensiones que ya lo instalamos el año pasado en la plaza del Padre Alvarado, que la plaza del Padre Alvarado el año pasado fue la primera vez que se decoró también con un árbol luminoso y con las palmeras, que instalamos las palmeras, que era una demanda de la ciudadanía y decidimos dar esa novedad. Pues este año mantenemos allí la iluminación en la plaza de Alvarado, pero con otro árbol de otras características distintas que los voy a dejar a sorpresa para cuando esté encendido. Contaremos también con nuestro portal de Belén luminoso en el Arco de la Rosa con sus tres reyes magos, una estampa preciosa, el Arco de la Rosa con nuestro portal de Belén, lo mantenemos y como novedad recuperamos también el alumbrado, que creo que es la primera vez que se alumbra en Navidades, en la plaza de San Sebastián. La plazuela de San Sebastián, que recientemente también se ha reestructurado, se ha hecho una obra allí, prácticamente dejándola en unas condiciones estupendas, y va un árbol pequeño de Navidad, con también decoración de los árboles que están allí, de los naranjos, y es un entorno también con una foto novedosa de Navidad en Marchena. Comentar también que muchos vecinos nos preguntan que la calle San Pedro, con esa novedad, que la ven un poco, aparte de la alumbrada, que la ven un poco desangelada. Recordarle que prácticamente la obra se está recepcionando ahora, hemos colocado el alumbrado de Navidad, y ahora viene colocado también el mobiliario urbano. ¿Qué es lo que es el mobiliario urbano? Pues mobiliario urbano es bancos que tenemos previsto colocar, papeleras, maceteros de decoración con flores, que van en esa calle, y ya con el alumbrado de Navidad quedará genial. Bueno, pues esas son las novedades en cuanto al alumbrado. También ahora que tú has hecho referencia a la plazuela de San Sebastián, hacer un inciso y decirles que nuestra programación de Radio y Televisión Marchena, que siempre ha ido unida a la del Ayuntamiento por los diferentes programas que hacemos, ese programa que hacíamos en Nochebuena, que salíamos a la calle, que nos hemos trasladado cada año a un punto distinto, nuestra intención este año era hacerlo en esa remodelada para la zona de San Sebastián, cosa que no va a ser posible, ya lo saben, por cómo nos encontramos y porque hay que guardar distanciamiento y es imposible hacer un programa de televisión, como hemos hecho otros años, que tan buena aceptación ha tenido con cantes en directo de Villancico. Por tanto, ¿se queda esa idea ahí para otro año y ya veremos cómo lo hacemos? El tema de... Muchas personas nos preguntan también que cuándo se va a encender este alumbrado. Este alumbrado está previsto que esté instalado ya en esta semana, pero no queremos hacer un acto este año de encendido de alumbrado. En los últimos años hemos hecho un acto, también en colaboración con Radio y Televisión Marchena, que ha estado en directo allí transmitiéndolo, un acto de encendido y ese acto de encendido aglomera a muchísimas personas en el pueblo porque es una novedad y la gente sale. Entonces, eso queremos evitarlo. Entonces, decirle a los vecinos de Marchena que este año no tenemos un acto oficial de encendido de alumbrado porque no nos lo permiten y que en cuanto esté instalado el alumbrado, pues en estos días se encenderá. ¿Hay alguna fecha clave? ¿Esperáis para el puente de diciembre o será antes? Será antes del puente de diciembre. Bueno, con la idea también de potenciar las ventas y el consumo local, ¿no? Esa es la idea. Ahora mismo los horarios están limitados por las restricciones que tenemos por la pandemia, pero se prevé que en Navidades abran un poco los horarios para que se fomente más el comercio. Nosotros tenemos que tener los deberes hechos desde el Ayuntamiento y para fomentar el comercio local, una de las cosas que nos piden los comerciantes es que el pueblo tenga esa alegría, esa luminosidad y que esté adornado de forma navideña. Otra de las cosas que también hemos puesto con este alumbrado de Navidad, pero no lo ha puesto la empresa del alumbrado, sino los servicios municipales, es el hilo musical. Ya como novedad, años atrás instalamos un hilo musical en algunas calles del centro, pues este año ya contamos con el hilo musical que se encenderá ese hilo musical en las horas comerciales a la vez que el alumbrado. ¿Y en qué zonas, en qué calles? Pues ahora mismo está instalado calle San Pedro y zonas aledañas a la plaza del Ayuntamiento, en la zona céntrica. ¿Por qué? Porque la instalación es compleja y no se puede llevar a todos los barrios. Teresa, hablando de potenciar el consumo local en nuestro municipio como concejala de Desarrollo Económico, también recordamos que desde Sodemar se puso en marcha esa campaña para vender Marchena en tu corazón, creo que se llama, si no, corrígeme, y en la que también hay un concurso de escaparates navideños. Sí, sí, efectivamente. Esta campaña de Yo compro en Marchena pues se organizaba por primera vez un concurso desde el Ayuntamiento de escaparate y de fachada, porque hay comercios que no tienen la oportunidad de tener un escaparate que de pie a que sea adornado, entonces también se incluye esa categoría de fachada. Entonces, esperamos que los comerciantes se animen a este concurso, porque también de esa manera tendremos el pueblo muchísimo más bonito y entonces de aquí a la Navidad estará ese concurso vigente con un premio de 500 euros. Bueno, es importante, ténganlo en cuenta. Recuerden que hasta el puente de diciembre es el plazo previsto para poder acogerse a este concurso de escaparates y también de fachadas. Bueno, teniendo en cuenta toda la situación sanitaria en la que estamos envueltos, Teresa, ¿qué actividades se prevén por parte del Ayuntamiento? ¿Qué se ha previsto que se ha tenido que modificar pues sí, mira, desde, como dice mi compañero Manolo, desde finales de agosto a septiembre pues ya empezamos a trabajar como todos los años en lo que era la organización de las actividades navideñas. Lo hicimos porque teníamos la esperanza de poder desarrollar unas navidades que fuesen atractivas y cumpliendo con las normas de restricciones. Entonces, nos sentamos con varias empresas de eventos y al final, pues la verdad, se diseñó una programación de Navidad muy bonita con muchas novedades, con espectáculos de Navidad. Cambiamos el sitio donde se iban a desarrollar los espectáculos por, digamos, por todavía tener mayores medidas de seguridad. Todo estaba cerrado, incluso tuvimos una reunión de coordinación, como siempre, con vosotros, con Mecomar, para haceros partícipes de la programación del ayuntamiento y coordinaros con la vuestra. Y la verdad, pues estábamos muy ilusionados con esa Navidad porque dentro de las circunstancias íbamos a tener espectáculos infantiles novedosos. Pero, claro, poco después ya la cosa fue cada vez peor, se decretó un nuevo estado de alarma y se prohibían esas actividades que aglomeraran gente. Entonces, eso está ahí. ¿Podemos adelantarlas? ¿Podemos decir el lugar que estaba provisto donde se iban a celebrar y en qué consistían? Eso no hay ningún problema. Pensábamos que este año era idóneo que se celebrase en el entorno de lo que era la Sala de la Cultura, la Sala de Pepe Marchena. Allí se iban a poder, digamos, estrenar esos espectáculos, espectáculos de categoría, espectáculos que están en cartelera en Madrid, en los grandes teatros de Madrid, como, por ejemplo, el musical de Coco, entre muchos que teníamos previsto. Entonces, los espectáculos infantiles se iban a desarrollar dentro de la sala con sus medidas de distancia, de seguridad y demás. Y queríamos aprovechar también la zona de parking porque era un recinto al aire libre y cerrado que nos permitía muy fácilmente controlar el aforo y las entradas de las personas por una puerta y la salida por otra. Allí se iba a instalar un poblado navideño. Allí iba a estar la casita de Papa Noé y varias atracciones de Navidad. Íbamos a concentrar las actividades en el fin de semana, viernes, sábado y domingo, porque tampoco queríamos dejar el centro de nuestro pueblo durante la semana desprovisto de las personas, que las personas fueran todas allí y, bueno, un poco desviar a los ciudadanos a esa zona. Entonces, vimos muy conveniente tener actividades de Navidad, concentrarla en el fin de semana y esas eran las ideas que teníamos y que han quedado ahí sobre la mesa. Aún así, hay una puerta abierta a que hasta última hora se pueda organizar otro tipo de eventos o esos mismos, si todo mejora notablemente, que, bueno, que es difícil, pero... Es bastante difícil porque las propias autoridades sanitarias nos están diciendo que las reuniones en lugar de seis serán de diez, es decir, tenemos muchas limitaciones, es cierto que se flexibilizarán las medidas de cara a la Navidad, pero no creo que nos permitan hacer lo que teníamos previsto. Está ahí. Si las circunstancias no lo permiten, lo haremos. Pero, de todas formas, Mari Carmen, es que tenemos muy buenas noticias que dar y la vamos a dar aquí en primicia en el telediario de televisión Marchena porque es que los Reyes Magos de Oriente nos han hecho llegar un comunicado, un mensaje, una carta al Ayuntamiento de Marchena y nos dicen que sin ninguna lugar a duda el 5 de enero ellos van a visitar Marchena como todos los años, es decir, que los Reyes Magos de Oriente van a pasear por las calles de Marchena el próximo 5 de enero porque tienen mucho interés en saludar a todos los niños y quieren que se les salude desde las puertas de su casa y desde sus balcones. Va a ser un desfile distinto pero van a estar. Exactamente, van a estar aquí en Marchena ellos tienen mucho interés en venir a nuestro pueblo pero lo que más les preocupa es la salud por eso quieren hacerlo con todas las medidas de seguridad y aparte de eso es que no han hecho un encargo un encargo real que tenemos que cumplir con vuestra ayuda Mari Carmen ellos quieren premiar a todos los niños de Marchena quieren premiarlo por el buen comportamiento que han tenido en la pandemia porque han sido unos verdaderos campeones y además han sido muy valientes con este video tan cruel así que ellos han pensado que quieren premiar a los niños de Marchena ¿y cómo lo van a hacer? Pues con regalos con muchos regalos con muchos regalos extra entonces en estos días los reyes magos pues ya están haciendo llegar poco a poco esos regalos a los comercios de Marchena y esos comercios de Marchena después no lo harán llegar al ayuntamiento de Marchena porque la verdad la idea que han tenido los reyes magos ha sido genial quieren dar y premiar el comportamiento de los niños de Marchena con esos regalos extra pero también quieren ayudar al comercio de Marchena porque saben que están pasando por una etapa muy difícil y que la campaña de Navidad pues es la más importante para ellos así que de esa manera tenemos nosotros ese encargo real efectivamente nos ha encargado que tenemos que llevar unas cartas así es a todos los colegios de Marchena lo haremos entre todos entre trabajadores de la tele le echaremos una mano porque ya saben que conocemos a los reyes todos los años tenemos muy buena sintonía entre ayuntamiento que es un poco el que ha hecho ese encargo de esos regalos que vamos a sortear y con la colaboración de los colegios que han demostrado que se pueden hacer las cosas muy bien y están siendo la institución casi yo diría que mejor se está comportando en todo este tema de la pandemia ¿y qué es esto que tenemos aquí? pues miren son cartas de diferentes colores están distribuidas por ciclos de enseñanza desde los cero añitos hasta los 12 años de edad que sería sexto de primaria los reyes magos nos han encargado que pidamos a los colegios que todos los niños tengan la posibilidad de hacernos llegar una carta que luego el día 5 de enero en un programa especial que se hará aquí en esta casa les dará la opción a través de sorteos que hagamos en directo durante toda la tarde de llevarse un regalo pero un regalo muy bueno Teresa el ayuntamiento como decíamos los reyes magos han encargado sus regalos a los comercios locales y ahora los comercios se los traje al ayuntamiento y al ayuntamiento a nosotros exactamente todo ese enredo tenemos aquí preparado ese es el circuito ¿cuál es el objeto de todo esto? pues la intención es que vivamos la cabalgata de reyes magos este año desde nuestras casas ¿cuál es la frase que más hemos escuchado durante estos meses? quédate en casa pues eso vamos a hacer también el día 5 de enero paralelamente celebrar este programa de televisión que será nuestro plato fuerte en la programación navideña y también ver a los reyes pasar por nuestros hogares porque Manolo va a haber cabalgata aunque de otra manera ¿no? este año como bien estáis diciendo los reyes magos visitarán las calles de Marchena los niños de Marchena no se pueden quedar sin ver a sus reyes magos pues doy como noticia aquí en primicia en Radio Televisión Marchena que este año Marchena sí tendrá cabalgata de reyes pero de otra forma ¿de qué forma vendrán y pasearán por las calles de Marchena nuestros reyes magos? pues irán en un cortejo escortados con caballos con sus pajes que irán a caballos y en tres coches de caballos irán cada rey en su coche de caballos un vehículo municipal delante iniciará el recorrido y estarán por todas las calles que esos coches de caballos puedan pasar la idea es que estén todos los niños en sus casas esperando que pasen los reyes por su barrio o por su calle se está diseñando un recorrido que irá a todos los barrios y ahora a continuación detallar el horario estos reyes magos empezarán sobre 11 12 de la mañana aproximadamente desde la plaza del ayuntamiento e irán por todos los barrios de Marchena pararán por el mediodía para que sus caballos y ellos también coman algo y puedan coger fuerza y continuar saludando y paseando a los niños por las calles de Marchena a continuación después de comer seguirán paseando por los otros barrios que queden y terminarán en el centro del pueblo que estaremos nosotros allí para despedirlos sobre 6, 6 y media de la tarde a la hora del anochecer y así irán los reyes magos a descansar son unos reyes magos que además tienen experiencia en estos quehaceres porque ya la última cabalgata de reyes que tuvimos fueron los encargados de repartir dos miles y miles de caramelos y de regalos ¿no Monolo? claro en 2020 que estamos todavía en 2020 tenemos unos reyes magos marcheneros unas personas que encarnan a estos tres reyes magos y serán ellos los encargados este año de nuevo de pasear por las calles de Marchena encarnando a los reyes magos recuerdo que son Pepe Villalobos Enrique Carrillo y Eva Laupe bueno pues esas tres personas nos van a traer la ilusión de nuevo a las puertas de nuestros hogares poco a poco iremos detallando el recorrido del itinerario las horas pero recuerden que durante toda esa tarde aproximadamente a partir de las cuatro ya estaremos en directo aquí en los estudios de Radio y Televisión Marchena con un escaparate bueno que yo sé que ya Teresa algo ha conocido en la línea directa que le une con los pages que ayudan a los reyes a preparar esos regalos y bueno dicen que no hay bicicletas en España ¿cómo va a haber bicicletas? es que las tenemos nosotras todas del orden de unas diez bicicletas otros monopatines más pequeños para los más pequeñitos regalos de primeras marcas de personajes conocidos en torno a podemos hablar casi de un centenar de regalos ¿no Teresa? pues sí la verdad es que los reyes magos están siendo muy espléndidos son regalos muy cuantiosos regalos que merecen la pena y que bueno pues le van a encantar a los niños y además es un programa en directo que nos va a dar la posibilidad una vez más gracias a las cámaras de Televisión Marchena de compartir la ilusión de ese día que tan grande lo vamos a compartir todos con nuestras casas con esas llamadas en directo con esas sorpresas que tenéis preparadas con esas conexiones y seguramente aunque hemos dicho ya mil y una vez aquí que van a ser unas navidades diferentes pero van a ser unas navidades cargadas de ilusiones y cargadas de alegría vamos a puntualizar varios detalles bueno hemos hablado de la edad la edad por los colores diversos según los ciclos que existen el de escuelas infantiles conocidas como antiguamente guarderías a partir de los seis meses y luego bueno va creciendo hasta infantil primer ciclo segundo ciclo y tercer ciclo de primaria de cero a doce años estas cartas van a ser recogidas en todos los centros educativos de Marchena públicos concertados y privados hablamos también de todas las guarderías ¿qué ocurre? que sabemos que hay niños de cero a tres añitos que no están escolarizados que no van a la guardería muchos de ellos no tengan ningún reparo en que si tienen un menor de edad en su casa que no va a recibir esta carta con sus maestras porque no vaya a guardería acudan aquí a Televisión Marchena y nosotros muy amablemente mostrándonos un documento que identifique la edad del menor no tenemos ningún problema en hacerles llegar una carta para que también su pequeño pueda participar en este concurso claro decimos hasta los doce años pero no se engañen porque van a poder participar también adolescentes a partir de trece años que hay muchos regalos también para ellos muchos regalos que a esa edad se llevan Teresa tecnológicos pero sin hacer abuso de nada exactamente como son mp3 auriculares inalámbricos tables en fin una serie de cuestiones que les va a llamar mucho la atención los patinetes eléctricos que están ahora de última moda y también regalos para adultos porque tenemos un montón de electrodomésticos que sabemos que los ya han encargado de material de homenaje todo todo de calidad hasta un televisor por supuesto un televisor no podría faltar le dijimos a los reyes que ese tenía que ser el premio el premio gordo ¿no? bueno un televisor valorado podemos decir casi en más de 300 euros de gran tamaño que bueno que puede ser poder decirlo de alguna manera el regalo estrella ¿no? de ese concurso ¿y cómo van a poder participar los adolescentes mayores de 12 años y los adultos? pues a través de llamadas telefónicas ustedes se acuerdan de esos programas que había antes en televisión que vamos a abrir el teléfono y llaman y llaman hasta que tienen suerte pues así va a ser hablamos también de otro casi centenar de premios a través de llamadas telefónicas y por tanto esperamos su colaboración todo el mundo tiene opción de conseguir un regalo y lo más destacado como decía Teresa Jiménez es que todo lo que los reyes magos han pedido revierte también en el comercio local Sí creo que que eso es importantísimo porque se ha organizado de esta manera para vivir el día 5 de enero un día muy especial que viviremos los marcheneros y bueno pues dentro de las posibilidades pues ayudar al pequeño comercio esa campaña que la verdad que ha tenido mucha aceptación por los comerciantes tenemos mucho comercio adherido a Yo compro en Marchena porque es un incentivo en ese sorteo que también vamos a hacer ese sorteo Efectivamente eso nos queda por decir Aquí en directo el de 5 el 5 de enero haremos el sorteo de esos premios que están ahí y que bueno son bastante cuantiosos un primer premio de mil euros que le dará la alegría ese día a un marchenero Hablamos de esas papeletas que se traen en los comercios locales que se han adherido a esta campaña por cada 20 euros de compra la posibilidad con ellas de llevarse uno de esos numerosos premios que vamos a hacer el sorteo en directo también esa tarde del 5 de enero al inicio de nuestro programa Sí, sí por eso digo que el 5 de enero viene cargado de ilusión de esperanza y de alegría vamos a vivir ese día tan especial todos juntos compartidos a través de Televisión Marchena Bueno, no queremos ni un televisor que no tenga sintonizado Tele Marchena porque se quedan sin los premios si tienen algún problema que hemos cambiado hace poco nuestra frecuencia llámenos que nuestros compañeros técnicos que son formidables van y se lo arreglan que me consta que lo están haciendo con bloques de piso de manera totalmente gratuita así que si tienen algún problema contacte con nosotros Bueno, pues ya una vez que hemos hecho la presentación de este concurso a través de nuestro informativo será ya a partir de mañana cuando comencemos a llevar ya las cartas a todos los colegios de Marchena para que ya empiecen el reparto así que las familias cuando los pequeños lleguen a casa con esa carta rellenen con todos los datos para que no haya ningún problema para poder recoger luego el premio y bueno que también nos pidan un poco qué es lo que queremos para el año que viene que todos seguro que reclamamos salud más que nunca así que bueno yo creo que con todo lo que hemos comentado casi que llegamos al final de este informativo especial dedicado a la programación de Navidad ¿no? Sí, ya bueno hemos contado todo lo que tenemos previsto y solamente pedir ese esfuerzo colectivo de todos los marcheneros para que podamos disfrutar estas Navidades lo mejor posible que después no tengamos tantas consecuencias como la que estamos sufriendo desde septiembre aquí y que bueno que tenemos que poner la mejor cara que tenemos tenemos que ponernos la sonrisa y como decía tenemos muchísima tristeza hay muchos hogares que están muy tristes porque han tenido pérdidas irreparables porque han sufrido esos síntomas de familiares que aún están convalecientes y por el duro golpe y también que el COVID le está dando al sector económico y empresarial de Marchena es decir hay muchas la situación es adversa pero como digo tenemos que poner buena cara esa sonrisa y vamos a disfrutar de la Navidad porque la tenemos aquí y entre todo pues seguramente consigamos dejar este mal recuerdo atrás y seguir con nuestras vidas Manolo pues tu turno para despedirnos bueno pues nosotros decirle al pueblo de Marchena que no les quepa duda que desde el ayuntamiento estamos trabajando lo mejor que podemos es poco estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para poner también estas Navidades un poco de luz y de alegría con la situación tan desagradable que estamos teniendo en el pueblo así que que no nos quepa duda que estamos poniendo todo lo que está de nuestra mano es poco estamos haciendo todo lo posible y sobre todo ahora en Navidad en una fecha tan entrañable que los niños que tengan esa ilusión de tener por lo menos una cabalgata de reyes distintas pero novedosas y que no pierdan esa ilusión agradecer también a las personas que van a encarnar a nuestros reyes magos la predisposición que han tenido desde hace meses pues esto lo llevamos preparando como bien ha comentado Teresa desde finales del verano agradecer también a la familia Carrasquilla que se ha ofrecido antes de que se lo pida ya cuando cuando en feria ya vimos que no se podía realizar ellos ya se ofrecieron para disponer de sus vehículos y de sus caballos para cualquier evento que organizáramos y agradecer sobre todo también al pueblo de Marchena el buen comportamiento que está teniendo cumpliendo todas las normas tan estrictas que tenemos a día de hoy bueno pues con estas palabras nos vamos a despedir por supuesto decirles que poco a poco volveremos a recordar todas estas informaciones volveremos a hablar de este gran sorteo del día 5 porque seguramente surjan dudas si hay alguna novedad en cuanto a horarios en cuanto a actividades que se puedan organizar a última hora ya lo saben que siempre Televisión Marchena está pendiente de todo para llevárselo hasta sus hogares este año también la Navidad será el plato fuerte de nuestra programación con este programa especial del día 5 es a lo que podemos tener acceso por las medidas de seguridad que tenemos que respetar por el COVID pero aún así Noche Buena y Noche Vieja contará con una programación muy interesante basada en el recuerdo ya saben también que coincide este nefasto año 2020 con la celebración de nuestro 30 aniversario y que también queremos echar la vista atrás como hicimos en feria como hemos hecho en Semana Santa como hemos hecho con fiestas escolares como venimos a hacer durante todo el año para también recordar cómo han sido las Navidades en Marchena desde hace ya 30 años llevamos varios meses recapitulando en nuestro archivo que es una joya lo que tenemos imágenes desde hace tres décadas para mostrarles tanto en Noche Buena como en Noche Vieja gracias también a nuestros colaboradores que nos ayudan si no sería imposible cómo hemos vivido la Navidad durante todos estos años bueno pues lo dicho muchas gracias por estar con nosotros por ofrecernos toda esta información y ya saben que les emplazamos a próximos informativos donde poca porque iremos también hablando de manera más pormenorizada de todas estas actividades buenas noches que descansen adiós que les emplazamos que les emplazamos Gracias.